Te busqué Y ahí en lo simple te encontré En el aroma del café En un verso, en una flor Y eso que yo le di vueltas al mundo entero De ahí en el canto del aguacero Y donde se mete el sol Y al darme cuenta que tu compañía Era mi pan de cada día Contigo me quedé Y tú eres el mar y yo la arena Tú eres la llama que enciende la leña Que da luz a mi interior Y así como la luna y las mareas Tú eres el ritmo que sin falta me lleva A vivir, realmente a vivir Tú no te busqué Y ahí en lo simple te encontré En donde nunca imaginé En un beso, en un amor Y eso que para encontrarte hice un largo viaje Y descubrí que eras el paisaje Y el alivio a mí Y al darme cuenta que tu compañía Era mi pan de cada día Contigo me quedé Y tú eres el mar y yo la arena Tú eres la llama que enciende la leña Que da luz a mi interior Y así como la luna y las mareas Tú eres el ritmo que sin falta me lleva A vivir, realmente a vivir Y tú eres el mar y yo la arena Tú eres la llama que enciende la leña Que da luz a mi interior Y así como la luna y las mareas Tú eres el ritmo que sin falta me lleva A vivir, realmente a vivir Tú, 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 no, tú Que da luz a mi interior Y así como la noche